Si una noche estás tranquilamente en la playa y aparece tu ex y te cuenta un culebrón de su actual novio, un promotor inmobiliario multimillonario, su mujer y el amante de esta y un plan para secuestrar al multimillonario y meterlo en un psiquiátrico. Ayúdame, Doc. Uno debería hacerse el loco. Pero si eres Doc, la cosa puede complicarse bastante. Michael Z. Wolfman. Mickey Wolfman. Mickey Wolfman. Ha desaparecido. ¿Y dónde puedo encontrarle? Técnicamente es judío, pero quiere ser nazi. A una chica no le interesa meterse en líos con esa gente. ¿No tienes ninguna foto? Tal vez te iría mejor con un nazi. Vaya. ¿Estás bien? Dímelo tú. Dímelo tú. Normalmente somos nosotros los que preguntamos. ¿Y la pregunta es de qué lado estoy? Buena pregunta. Mala respuesta. Choto, Kirichiro, Doso, motopanekeku. Motopanekeku. Adiós. Motopanekeku. ¿Qué tiene? ¿Qué? 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 ¡Tenido! Doug no puede ser un buenazo, pero ha hecho cosas buenas. Buena suerte, Doc.